¿Qué tal amigos en familia? Me encuentro en la ciudadela Pueblo Nuevo y es que hoy hemos visitado la casa de Aileen, una niña que tiene año y medio y que necesita de su ayuda, así que quédese con nosotros para conocer más de este tema. Esta pequeña es Aileen Neira, tiene apenas un año y medio de edad, es una niña alegre y muy juguetona, a los cuatro meses de nacida le detectaron un cáncer maligno a su ojo izquierdo y a los siete meses fue sometida a una cirugía en donde perdió el mismo, para que esta enfermedad no se extendiera a otras partes de su cuerpo. A los cuatro meses de la edad de mi niña empezó a crecer el ojito, dentro del ojito tenía como un vacío, como un túnel, entonces yo acudí a los médicos de hospital en hospital, luego llegué a Solca y ahí fue lo que le retiraron el ojito a mi hija. Aileen vive junto a su madre, cuatro hermanos y su abuelita, para ellos esta hermosa nena es su bendición, pero su situación económica no les permite tener los recursos para poder realizarle un implante y una prótesis de su ojo, la cual tendría un costo aproximado de dos mil dólares. En realidad para no sentirnos mal nosotros también y ella como sigue creciendo para que no quede ese vacío en la vista de ella, sí, sí es urgente de ponerle esa prótesis. Ella con el ojito ese ya no va a poder ver, o sea, ella solo le vamos a poner para que imagine un ojito postizo, como dice, y ahí ella con ese ojito no va a ver, con el uno sí ve normalmente. María de Lourdes, madre de la pequeña, ha tenido que pasar por momentos muy duros, ya que su trabajo como recicladora no le abastece para suplir todas las necesidades de la familia. Y a esto se suman los cuidados permanentes a su hija, que no le permite conseguir un trabajo estable. Fue bien difícil, difícil para mí estar lejos de mis hijos, vivir la mayor parte en Solca, entonces fue muy duro para mí, durísimo. Han sido unos momentos difíciles para entender esta situación sobre ella. He tenido yo también que pasar a veces llorando, lamentando por no tener cómo ayudarle en el dolor a ella. Ahora estoy un poco tranquila, ya de verle a ella jugando, caminando y haciéndome reír. Todas las personas que deseen aportar económicamente para que Ailín pueda realizarse el implante de ojo pueden comunicarse al número de celular 098-19-57559 con María de Lourdes Neira o dejar en las instalaciones de Unción Televisión con el mismo nombre. Asimismo, si usted quiere donar víveres, ropa, juguetes u otros artículos que puedan servir a la familia, ellas le estarán agradecidos. Yo ahora pido de favor a todas las personas de buena voluntad, que si me pueden colaborar o ayudarme con alguna cirugía o dinero, lo que sea, bienvenido sea a mis manos. De repente algún doctor de buena voluntad que si podía ayudarme, que Dios le pague, le agradecería muchísimo. Ahí está amigos de mi familia, ya ustedes han podido conocer el caso de Ailín, así que la invitación entonces para que puedan ayudar, ya sea con dinero, con víveres, con ropa, con lo que ustedes puedan hacerlo, les será de buena ayuda también para ellos y su familia. También un llamado a los médicos que puedan también realizar esta operación a un costo mínimo, que ellos puedan realizar el pago y también a la gente, sobre todo que es la divosa en nuestra ciudad y los médicos también que son muy profesionales.